Vecinos del sector La Planicie, ubicado en el distrito de Morales, decidieron dar mantenimiento de sus calles con sus propias manos y recursos, debido al abandono en el que se encuentran hace muchísimo tiempo. Situación que genera malestar e incomodidad a conductores y peatones. Winker Mendoza, poblador de la zona, aseguró que solicitaron apoyo a la Municipalidad Distrital de Morales, pero les dieron la espalda. Ante dicha situación, decidieron programar una jornada que tuvo una muy buena acogida por los mismos vecinos. Este trabajo se dio gracias a los vecinos y también a que en constantes veces hemos estado pidiendo apoyo al municipio. No hemos encontrado respuesta. Varios meses, ya desde el año pasado, veníamos insistiendo al municipio. Entonces los vecinos han comenzado a opinar, diciendo, ¿sabes qué? Bueno, el alcalde no se ha visitado cuando ha querido los votos, cuando él conoce el lugar. No necesita que nosotros vayamos a traerle o que hagamos tanto. Él conoce, él sabe de qué lugar somos, porque él ha andado por aquí. Entonces, pues ahora no se aproxima, no envía siquiera a alguien, por lo menos, para que venga a ver cómo está la situación por aquí. Nosotros sabemos que en este tiempo ya las épocas de lluvia vienen y malogran las carreteras. Entonces, ya los vehículos, cuando se encontraron dos vehículos, ya no podían pasar. Aquí, como ves, mira, así como están bajando allá los vecinos con sus niños, tienen que bajarse el motocar a veces porque ya no pueden salir por el barro. Entonces, nos vimos obligados nosotros mismos a hacer nuestra labor de vecinos, ¿no? Juntarnos, hacer nuestra colaboración, juntar dinero y meter la mano nosotros mismos, porque es la única forma. La única forma, porque esperar el municipio quizás vamos a durar otro año más y no vamos a poder hacer nada. ¿En cuántos kilómetros se puede decir que la vía, la carretera ha sido arreglada, más que para tener un buen tránsito? Tenemos seis cuadras, seis cuadras, desde el canal para arriba del sector Don Tata, que nosotros le llamamos así, se llama recreo, de donde empieza el canal para arriba. Esta calle es la principal, que viene desde el semáforo, desde el semáforo, la entrada a la planicie, hasta donde termina el sector, por aquí que está la iglesia adventista. Ya todo este, esta es una calle, una calle principal, ya. Mira, ahorita, por ejemplo, aquí ha llovido, pues ver cómo están los vecinos, este, cómo bajamos aquí, porque los motocars a veces no quieren subir, no, quieren traer por aquí. Sí, porque saben que por aquí la carretera está mal, entonces dicen, no, no quieren traer a la gente. Entonces, por eso es que nosotros nos ponemos, este, entre vecinos a trabajar, porque es la forma que nosotros, este, más eficaz de ver, porque en el municipio nos dicen que no hay combustible, que las máquinas... ¿Siempre han sido negados en el apoyo? Siempre, 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 ¿no? Siempre. El ciudadano dijo que más de seis cuadras recibieron mantenimiento con la ayuda de una retroexcavadora y mano de obra de sus mismos vecinos. Asimismo, mencionó que la última vez que maquinarias de la municipalidad llangó a la zona fue hace 15 meses, aproximadamente. Siempre, 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 ¿no? Siempre. Ahora, ¿cuánto tiempo ha llevado, digamos, sin mantenimiento adecuado esta vía? Ya tiene más o menos unos 15 meses. 15 meses. Ajá, unos 15 meses. Hace unos 15 meses han enviado la máquina, pero solo a raspar, pero ya sabemos que cuando raspan, le dejan peor, porque sacan, sacan el material agregado y le dejan puro barro. Y por aquí, pues, es pura, este, pura arcilla. Entonces, cuando raspan ese material, ya queda, queda, este, parece jabón, queda un jabonero. Ahora, lo que nosotros hemos hecho es comprar material y estar regando una capa y hemos alquilado retroexcavadora. Con retroexcavadora hemos comenzado, este, a regarlo y con la gente también, este, entre los vecinos, ¿no? Y eso es el tercer domingo que venimos haciendo este trabajo. Y desde hace tres domingos venimos publicando lo que estamos haciendo, etiquetándole ahí al municipio, tal vez se da cuenta, ¿no? De lo que estamos haciendo, porque es pérdida de tiempo estar yendo. El alcalde nunca está, sus representantes piden citas. Yo no sé por qué piden citas, porque nosotros, cuando ellos venían, nosotros no les dábamos citas. Nosotros les esperábamos siempre cuando venían. Entonces, no es necesario pedir citas, porque ellos conocen, conocen a gente, saben de dónde estamos hablando. Entonces, también, este, no somos, no somos, este, hijastros, ¿no? Para que estar rogando ni cosas como esas. Bueno, finalmente, destacó que el compromiso y apoyo que siempre tienen todos los pobladores que se hacen presentes de diferente manera. Los vecinos aquí, aquí, este, que viven aquí en la planicia Parte Alta, en realidad todos participan. Todos. Todos participan. Participan todos. Bueno, hay alguno que otro vecino, de repente, no participa presencialmente, pero está dando, está aportando, está viendo la forma. De repente, no tiene dinero, pero está dando, quizás, para, de repente, para un refresco. O sea, todo sirve, ¿no? Sirve para un refresco, sirve para un desayuno. O sea, todo sirve. Los vecinos aquí están unidos, gracias a Dios. Como le digo, no tenemos un, un gran comité que, de repente, esté muy ligado con, esté ligado con el municipio, como ellos siempre forman su comité. Nosotros no tenemos un comité ligado que esté, que esté ahí con el municipio, pero nosotros, entre vecinos, estamos muy unidos. Y, al menos, finalmente, este, ¿qué palabras decir de repente a las autoridades? Pues que, tomen en cuenta que nosotros también pertenecemos a Morales. Es cierto que nosotros vivimos ya un poquito alejados, no tan alejados ahora, porque más allá todavía está, este, está el Acqua, está la Mega, hay muchos. No estamos tan alejados. Estamos, este, a unos minutos del municipio para que el alcalde pueda enviar a su gente y pueda venir a ver. Incluso aquí, donde estamos haciendo la entrevista, este trabajo también lo hemos hecho los vecinos. Sin un solo centavo del municipio. Hemos metido aquí 35 bolsas de cemento, un montón de fierro. Este es un badén que daña las calles, mira. Este es un badén que daña las calles, ya. Este es el badén que hemos hecho con los vecinos. En dos domingos hemos hecho, mira. Este es un trabajo de puro concreto, puedes ver, concreto con fierro. Porque por aquí, por aquí pasan máquinas, pasan, este, bolquetes con 15 cubos de material y pasa el basurero también, que es un, es un carro de grandes. Entonces, estos trabajos lo hacemos nosotros, no lo hace el municipio.